Muy buenas a todos, seguimos aquí con Grip Project Estamos donde continuamos exactamente el último día Bueno, han pasado unos pocos segunditos más Pero que se le va a hacer con la vida, ¿no? Bueno, seguimos con nuestro calvito favorito Al cual ya le crecerá el pelo, si acaso en algún momento Bueno, tenemos que estamos un poquito cansados La cosa va bien, un poquito de agua tenemos que beber Vamos a beber de aquí un poquito Nos sube a 100, perfecto Quizá hemos malgastado un poquito de agua, pero No pasa nada, bueno, el caso es que tenemos que seguir Construyendo cosas, ¿no? Y vamos a ir con la agricultura porque, a ver, yo necesito Ya tenemos la compostadora, ahí lo tenemos Bien, ¿no? Entonces necesitaría Porque esto era de metal, nada Vamos a necesitar el extractor de semillas Para poder convertir todo eso que plantamos En más semillas para poder plantar muchas más cosas Así que vamos a ver qué es lo que necesitamos Necesitamos tela, creo que teníamos Una tela que nos dieron al principio, una valla de metal Seguro que tenemos Uno de hilo, creo que también podríamos llegar a tener Y cinco de estos, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo un poquito De hueco Ahí estamos, vale Y la cosa es ir cambiando aquí A ver, ¿qué teníamos aquí guardado? Recordemos Mira, de hilo De hilo teníamos Esto no nos hacía falta, ¿no? Pues lo vamos a cambiar por el compostal Esto no se estaquea más No, a 10 es lo máximo Esto lo ponemos aquí Con lo cual Ya podemos poner esto aquí La tela lo cambiamos Mira, los troncos Espera, es lo que vamos a hacer Vamos a llenar la cocina de troncos ¿Y eso? Pues Porque es un buen sitio para apilarlos Me parecía correcto Bien, entonces Venimos aquí Necesitamos tela Ok Dejamos estos 10 aquí Perfecto Hasta aquí todo bien ¿Qué más necesitábamos? Ya se me ha olvidado Vale, necesitábamos Los tablones los tenemos La valla metálica Vale, esto lo separamos Uno Ok Uno por aquí Vale, una valla de metal Y separar Esto era complicísimo hacerlo Y ahora es facilísimo Me encanta Una valla de metal Perfecto Vale, pues ahora esto lo separamos La juntamos aquí Y vamos con el espacio justo y necesario Porque esto para desbloquearlo No te pone como, ¿no? Todavía no te pone como Con las mochilas siguientes me imagino Vale, cuando hagamos más mochilas Cambiaremos nuestra mochilita Y tendremos más huecos y más espacios De momento tenemos el extractor de semillas Con lo cual esto va perfecto Lo tengo ya en el inventario No sé qué he hecho con la vida Esto toma O sea que te lo consumas Y tenemos el extractor Ok Vale Pues vamos a salir afuera Eso es Vale, el extractor de semillas Que te vamos a poner No lo quiero poner tampoco muy junto Ahí, por ejemplo Vale, y aquí lo que hay que hacer es Venirse con Lo guardamos aquí No No Y no, no Vale, no guardamos nada aquí Uh, esto hay que rellenarlo Espera, vamos Vamos a A darle cañita a esto Ahora os enseño una cosilla Que viene muy bien Para que lo sepáis Por si acaso Alguien no conoce el juego No lo ha visto antes por el canal Pues os lo enseño Y os lo digo Y así no hay ningún problema Esto de que nos den Una regadera enorme Nada más empezar Es fantástico Es fantástico Bueno, básicamente Si nos vamos aquí Al librito que pone Help Nos vamos aquí Árboles Básicamente lo que nos dicen Es que en 4 o 5 días Crecen Que luego tenemos por aquí De donde De donde De aquí Pues vale Estos son los estados de las plantas Cuando llegue aquí Cuando se puede cosechar Cuando un árbol esté maduro Se te pone detrás Y se pone transparenta Es que ya te lo puedes llevar Me darán Quitamos mucha madera Una semilla o no 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 ha tocado semilla Hemos echado suerte Si no ha tocado semilla Oh, mira Esto sí que me interesa Espera, espera Oh Mira Espera Calma, calma ¿Tengo más? No tengo más aquí Ahora cogeremos más Vale Aquí te voy a guardar Las dos semillas No Vale Según la semilla que plantemos Así también nos va Nos va a ocurrir Es que no Esto y esto Vale Nos va a ocurrir Que según La semilla que plantemos Lo que nos va a ocurrir Es que Según que semilla Nos va a atraer Una serie de insectos O animales diferentes Incluso van a crecer Plantas diferentes ¿Vale? Así que Va a venir muy bien Hacer pequeños biomas Y demás La cosa es Para convertir Una parcela de arena En fértil Eso es Eso es Entonces yo me vengo Por aquí Espera Le voy a poner aquí No me quiero arriesgar mucho Así que ponemos esto aquí Hacemos esto así Le plantamos Esta mismo Que más me da Y listo Y ahora A crecer Y eso crece solo Se supone que no hay que hacerle nada Y ya tenemos Un arbolito Plantado Con lo cual Oye Ni tan mal ¿No? Vamos bastante bien Voy a coger más fertilizante Lo ponemos aquí Para que me siga haciendo Vamos a conseguir más maderita Para poder hacer varios fertilizantes Creo que la cosa fluya Y a su vez Vamos a ir preparando Para que no Se nos vaya de madre El tema de El tema de la Contaminación Vale Y es por aquí Esto lo metemos aquí Ponemos para que el fertilizante Vaya haciendo su trabajo Su labor Ahí Ahí estamos Perfecto No Quito Ah bueno Y también voy a coger Para poder plantar Más semillas Ahí Echale un guardado Que nunca se sabe Ahí estamos Como manejo ya el menú Es una cosa espectacular Tengo agua fresquita Tengo agua fresquita Vale Y de momento me dura O sea que va bien la cosa Semillas Hemos dicho semillas Que tengo aquí Aquí está el tomillo Aquí tengo dos de maíz Así que voy a aprovechar Me pongo el maíz en la mano La idea es ponerse el maíz en la mano Eso es Vale Y eso igual Te ha dado un ratito Y nos va a dar Semillitas Toma Aquí te voy a poner Las semillas de maíz Vale Puedes cogerlo Pues mira Voy a poner aquí al lado esto Cojo esto Pongo aquí el maíz Vale Y que esto sea El contenedor de esas dos cosas Y ya estaría Y ya estaría Y ya estaría Vale Necesitamos Más madera Para hacer más tablones Que a su vez Para conseguir hierro Y esas cosas Tengo un poquito de comida Que me lo voy a comer Bueno Era Me quedaba uno No quedaba mucho más Y vamos a ir soltando cosas Porque ahora básicamente Lo que necesitamos Es gestionar Para ver que podemos Continuar haciendo De aquí Ahora no he dicho nada Vale Vamos a ver Tenemos los recolectores de agua Los cuales hay que hacer Bastante más Vale Pero bueno Vamos a intentar avanzar Con un poco del resto A ver que más podemos Ir haciendo Aparte de los recolectores Que ya os digo yo Que vamos a hacer bastante más En el tema ganadería Yo me imagino Que había aquí trampas Pero esto Necesito cosas Que todavía no tenemos Así que básicamente Ahora lo que vamos a continuar Haciendo Una colmena Uy Tenemos a Bipa y todo Bueno bueno Cesta de gato Hay un gato Que digo Si tenemos que averiguar Materias primas Los tablones La tela del hilo Los clavos De otras mil cosas Vale Bueno pues ahora mismo El tema está en eso En La piedra de afilar Es con Con ferrito Que ya tenemos Y piedra normal Perfecto Vale La fuente de cocina Necesito un montón de cosas Como por ejemplo Barro Ok Baldosas de hormigón Bueno 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 Esto ya es con animales Una gorra Sobrero piel de ardilla Bueno bueno Se nos vienen un montón de cosas nuevas Así que vamos a ir gestionando Un poquito lo que tenemos Nosotros Quiero hacerme Porque como ya tengo 27 A ver Las bebidas De tomillo Que era Tomillo Agua Y un mortero Vale hay que hacerse el mortero Importantísimo El morterito Va a poder cocinar cosillas Pues ya teníamos uno No me he fijado Si teníamos un morterito ¿No? Me parece que no Eso nos va a tocar Hacernoslo Morterito Morterito ¿Dónde vas tú Tan bonito? Pues no Nos va a tocar Hacer un morterito Y para el morterito ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno en el día de hoy Para hacer un pequeño mortero Lo que necesitas Es lo siguiente Encontrarlo lo primero Herramientas Aquí Mortero A la primera Vamos Vale Un tronco Un cuchillo Y un afilador Pues vamos haciendo cosas Un tronco Un cuchillo Y vamos a por el afilador El afilador Venga Vamos a ver El afilador El afilador es la lima ¿Vale? La lima de uñas La lima de hierro La lima de madera Vamos a ver Pues lima que te lima Eh no Quito Quito Aquí Lima que te lima Mortero que te crío Y en dos minutos Lo tengo yo Antiguamente Si yo me iba Bueno Dos minutos aquí Pues eso Son como Medio segundo Vale Morterito Morterito Yo te pongo aquí Un poquito Eh Vale Si Efectivamente Pongo esto aquí Quito esto aquí Y que tengo para hacer Bebidas Tomillo Ah agua Perdón Agua Necesito cincuenta Que tengo cuarenta y dos Pues toma Para cocinar A T1 Vale 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 Y ahora esto ¿Cuánto quitaba exactamente? Quitaba veinte de veneno No tan mal Lo tenemos todo controladísimo Eh Si le da a servir Ahí ya está herviendo ¿No? Vale Hay una preparación Pum 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 Ahí tardas un retejo Y ya está Vamos a Rellenar esto Un poco de agua De comida Necesito una chocolatina O algo Vale Esto va bastante bien Voy con la azada A ir quitando A ver Y esto Ahí Para que se vea Bien Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Con esto se podría hacer otras cosas Esto espero atinar Ahí Y no la lío Fantástico Que quiero que me quede Limpito del campo Ahí estamos Vale 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 Buenísima Buenísima esta Buenísima Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira ya tengo Semillas Tengo para plantar La otra planta Que teníamos De arbolito La otra semilla De árbol Así que ni tan mal Vale Si yo No No puedo No puedo No puedo Ya está arado ¿No? Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Fantástico Entonces tenemos que Podemos crear Una semilla más Tengo 10 semillas Por aquí Para plantar Espero que me dé El agua más que de sobra Para hacer esta plantación No sea que la liemos Plantemos más de la cuenta Nos llueva tiempo Y se nos lie todo muchísimo Y se nos lie todo muchísimo Bueno De momento Ahí estamos Llega bastante La regadera Cosa que está muy bien Vale Tenemos dos tantas de agua Es mucha agua Lo que estoy gastando ¿Eh? Porque yo puedo llenarlo aquí No Vale ¿Y si hago así? Tampoco Ok Ok Vale Pues vamos a ver Tú quítate de aquí Tú ponte por aquí Y ahora mi duda es ¿Lo pongo por el lado izquierdo O abrimos otro camino? A ver Creo que por el sur Creo recordar Que había casas Y cosas así Que nos iba a interesar A ver Vale Por aquí parece un sitio corto Vamos a poner ahí Para no arriesgar Eso ahí Eso que lo tenía en el botón 1 Pero bueno Ahí estamos Eso es Y se supone que en 4 o 5 días La cosa fluctuaba Vamos a terminar de gastar el hacha Ahí Vale Candela Y una semillita Perfecto Vale Pues vamos a poner Más 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 orgánico ¿Era? Organismo Barros Y no me acuerdo Como se llamaba esto Desechos orgánicos Ok Ok Desechos orgánicos Ok Ok Desechos orgánicos Ven aquí Ahí estamos Y tenía otro Y tenía otro de tal No Vale Bueno pues entonces Tenemos ya nuestro campito Hecho aquí Perfectamente Hemos plantado nuestro segundo árbol En 4 o 5 días Van a crecer Con lo cual está Bastante bien Esto A ver Sé que lo puse En el otro lado antes Esto es lo que yo quería ahora Y esto es lo que te pongo aquí Para que hagas más semillas Vale Y creo que me haga otras pocas semillas De eso Y ya tenemos bastante gestionado esto Esto Va Fluye Esto fluye El hacha voy a tener que repararlo en breves Pero estas cosas son las que pasan Tengo 25 de cansancio 30 de lo otro Bueno Ahora nos tomaremos un tomillito Vamos a ir a descansar Bebemos un poquito de agua Vale Voy a Venirme ya No quiero apurar demasiado tampoco Eso ya cuando amanezcamos Se nos va a dejar todo hechito Todo hechito Vale Esto para empezar Y de momento nos vamos a tomar Un cacharrito de estos Vale Un té Porque nos va a dar agua Y a su vez Nos va a quitar un poquito de envenenamiento Que no sé hasta cuánto Seremos capaces de Vale He intentado tomármelo del tirón No he podido Vale Nos sube el agua Nos quita veneno Tenemos un poco de hambre Tenemos chocolatina por aquí ¿Verdad? Esto nos da 30 58 Vale Pues vamos a irnos a dormir Son las 6 de la tarde Es un poco pronto Pero bueno Nos vamos a dormir Vale 10 de la noche 11 12 Estamos a miércoles Nuestro tercer día Nos guarda automático Genial Pillamos agua de aquí ¿Cuánto nos queda? 2300 Bueno Está bastante bien Vale Necesito De momento beber esto A ver Llénate esto Y hervir agua Para tener agüita La cantimplora ¿Dónde la tengo? Aquí 50 Vale Hasta que no termine Lo del agua No puedo poner el tomillito ¿Bien? Bien No hay problema El hacha Le quedan un par de usos ¿No? Vale Es de noche Tengo dos de madera Tengo una semilla más Sé que no veis Soy consciente De ello Vale Le pongo esto aquí Le meto 3 Y 2 5 Fantástico Ahí estamos Quieto ahí Ahí Vale He metido para cosechar Un poquito más Vale Y lo vamos a ver Aquí dentro Porque a ver En herramientas ¿Qué herramientas Tenemos así que podemos Utilizar ahora? Ya tenemos el mortero Tenemos lazada Cuchillo Guadaña Hacha Vale Es que no tengamos nada Que no tengamos ya Nos han dado todo lo básico Así que hasta que podamos Mejorarlo El resto de cosas Caña de pescar Vale Perfecto Ok Ok Vamos bien Vamos bien En química de momento Nada Y en medicina Tenemos el vendaje Que no podemos Es un poco complicado Ahora Y remedio para la gripe Que eso necesito un yard Y eso ya lo haremos más adelante De momento parece que todo va bien Fluye Va magníficamente Esto vamos a separar uno Me lo voy a llevar Y para poder repararlo Me parece que estará solo juntándolo Esto se puede quedar aquí Las ramitas Vale Se guardan ahí Aquí no tengo nada Aquí tengo el tomillo Me llevo el agua Necesito comer algo Toma Hazte otro más Me he quedado ahí sin agua También te lo digo Vamos a comer esto Y veis que de comida Ya ando canino De comida ya ando canino Son las 3 de la mañana ¿Qué hago yo a las 3 de la mañana? Despierto sin poder hacer prácticamente nada Pues vamos a talar un par de árboles más Vamos a ver si conseguimos semillitas Tengo una para plantar Con lo cual la plantaremos ahora Aunque sea de noche Hacia la zona de arriba Para ir abriendo por todos los lados Lo que podamos Vale Y vamos consiguiendo más compost Para poder hacer más plantaciones Aquí El tema es que no nos falte de nada Vale Por aquí Venga Dale durísimo ahí Dale durísimo ¿Cómo vamos? Vamos bien Vamos bien Esto ya no funciona Vale Pues vamos a reparar el hacha Lo viene de que pintado Reparamos el hacha Vamos a hacer Más contonedores de agua Porque antiguamente Se necesitaban muchísimos Así que vamos a aprovechar Y vamos a hacer unos cuantos más Así que A ver Se supone que Para empezar yo quito esto ¿Vale? Pongo esto aquí Y mi hacha ¿Dónde está el hacha? Ahí está Pongo el hacha La reparamos Repara, repara A tope Que saque aquí a full Perfecto La tenemos a full Vale Necesitamos Madera Y esto era con esto Y con la sierra ¿Ok? Vale Le damos Hasta todo lo que nos pueda A la sierra Vamos a poner Más contenedores de agua Ahí lo que aguante La sierra Vamos a ir a tope con ella Dale caña Aguanta Aguanta ahí Aguanta ahí Esa es Esa es Oye de momento Estamos gestionando todo Bastante bien Ni tan mal Y ya no me da más No me da más No me da pa' más No me da pa' más Vale Necesito Una piedra de afilar Ahí estamos Ahí Piedra de afilar La afilamos Metemos los dos tablones Y con lo que nos queda Hacemos otros dos contenedores Quiero recordar que vamos a poder Esto aquí Esto aquí Vale Tengo que ir ahora A por clavos Si yo me voy Esto se para No me deja irme No me deja ni irme Ni cancelar O sea que hasta que no termine No te mueves de aquí Vale A ver Necesitamos Clavos Quiero recordar Que clavos Era una cuestión La sierra no Era el martillo Clavos Un cofre de madera Teníamos Cofres de madera En herramientas En herramientas No En muebles En muebles Hay algún mueble Así que digas Bote de basura Destruido los objetos sobrantes No me sobra nada Si has perdido un objeto Puede estar en él Baratijas Esto es curioso Si has perdido un objeto Puede estar en él Eso a lo mejor lo hacemos Vale Tenemos una despensa El botiquín Kenny de Blas Y la cocina mejorada Que tampoco nos da Vale Pues aquí podemos hacer dos cosas Una que no sabía que teníamos Pero bueno Vamos Vamos a lo que vamos Necesito palos Ok Puesto estos palos Que tenía por aquí Vale Los dejamos por aquí Eso es Y prefiero hacer primero de estos Ya haremos un cofre Dos, cinco, siete Los que hagan falta De momento gestionamos el espacio Como hay que gestionarlo Me faltan clavos Para hacer más Ahí estamos Con esto Para uno más me da Los colocamos Si no bebo algo rápido Pues toma Bebe Ni tamaño Uf De comida estoy Muy canino De comida estoy Muy canino Y se me están Acabando las existencias Vale Está bien Está bien Vamos a poner los contenedores Mira ya es de día Son las diez de la mañana Mira Ahí están Las primeras plantaciones Van ahí Van ahí Van ahí Van ahí Como se van secando Esto es importante saber también Ahora Lo plantas Para que Te acuerdes de venir a esa hora Nosotros ya sabemos Que a las diez de la mañana Esto pide riego Y los otros no me acuerdo Que no lo planté Pero bueno Sigamos a lo nuestro No A ver Céntrate en la vida Tú quieres Efectivamente Vale Ahí no puedo Y te iba a decir yo El por qué no puedo Uf Todo lo que me lleva En un momento ¿No? Vale Y ahora entiendo Que si me dejas ¿No? Ahí estamos Ahí estamos Vale Ya tenemos cuatro Necesitamos más Muchos más Parece mentira Parece verdad Pero en realidad Necesitamos muchos más Tenemos otro más Por aquí Y tengo dos Solamente Para que conseguir más Vale Y semillas Van a tope Tengo veintiséis de pasto seco Que el Oh Está empezando a llover En el día tres Que lástima Y no tengo más Voy a hacer alguno más Ahora que podemos Porque el agua es fundamental Aparte de la comida Evidentemente El agua es fundamental Y he regado hoy Que lástima Si lo yoga sabe No riego En fin ¿Qué nos queda? 9, 5, 1, 1 Tablones Pero no tengo madera Que lástima Uff Que lástima Bueno ¿Tengo boca para esto? Sí, ¿no? Nos lo ¿Dónde lo has dejado? Hola Hola Aquí Consumir Ah, mira Y le queda para veinticinco de agua Ah, porque iba a tope Perfecto Eso me viene muy bien Me viene muy bien Y aquí que nos queda La piedra Y eso Vale Y los alicates Que son para cosas eléctricas Y demás Y desmontajes Bien, 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 bien Bueno, pues tenemos Compost Tenemos para arar Y tenemos una semilla Así que Vamos a ir quitando de arriba Vamos a ir quitando de arriba Así como que avanza más rápido Cuando vas inclinado ¿Eh? Me acuerdo, verdad Que ibas inclinado Y como que era más rápido Ok Vale Cosas mías Vale, con mucho cuidado Eso es Y ahora Ahí estamos Sí señor Tengo más semillitas No No, no No Necesito más Así que ¡Hala! Esto de la cámara todavía es un poco meh Pero bueno Uy, semillita Rica semillita Vale Que me den más compostaje Porque necesitamos un montón Venga Dale, duro Y de esto Si no recuerdo mal También me daban semillas ¿No? ¿Es con el hacha? No me ha dado Y no me ha dado semillas Creo que de esto también había semillas Si no recuerdo mal ¿Eh? Que todo es posible que me equivoque Venga Vale, duro Vamos Vamos Ah, esto No hay suficiente espacio En tu bolso Vale Que tengo un poquito de mierdecilla por ahí Vale Venga Estira por ahí ¿Me ha dado una semilla de antes? Sí, sí, sí Pues mira Si me ha dado una semilla La vamos a plantar aquí Le hacemos así con la azada Menudo el metón, ¿no? Y ya está Ya Otra más Cuatro Ya lo tenemos Cuatro Bueno, pues esto va viendo un poco a toda vela, ¿eh? Ya llevamos veinticinco minutillos Yo creo que es hora de ir acabando esto Se rellena solo Esto se construye también solo Es mentira Lo hemos construido nosotros Cosas que pasan Le vamos a meter aquí el compostaje que nos falta Ni que lado Ni que lado, chico Ni que lado Vale Y A ver Vamos a dejar aquí las semillas Que me ocupan un hueco Y como que tampoco lo tengo ahí como para, ¿no? Vale, vamos a dejar el resto de cosas dentro Vale, esto lo meto aquí Necesitamos cinco tablones Yo le quito las ramas Le quito los tablones A ver, esto lo pongo aquí Esto aquí Si conseguimos hacer esto Antes de que acabe Si consigo construir más Antes de que acabe la lluvia Se nos llenan del tirón los bidones Cosa que estaría bastante bien Vamos Dale Dale Venga A tope con ello, ¿eh? A tope con ello Y lo importante ahora es que crezcan las plantas Para que a su vez se nos abran los caminos Y podamos encontrar esos nuevos recursos que nos faltan Que todavía nos faltan bastantes Tenemos que conseguir más piedras de afilar Para poder recuperar las herramientas Y a su vez, pues, seguir mejorando Listo Vale, pues ya tengo esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto ahí Venga Me da para uno Puede que dos Uno Dos Me va a dar para dos Tengo que traer más tornillos Pero no sé cuándo acaba la lluvia, ¿vale? Así que vamos a poner esto rápidamente Y si nos da tiempo, construimos otro Venga, ahí, ahí Que llueva, que llueva Que se me moja el pelurrio Que me tiene que crecer Ahí estamos No puedo... ¿Por qué no puedo ahí? Bueno, pues aquí a la esquina Vale, fantástico Bueno, así vamos a grabar Venga Un guarderito rápido Que hemos empezado bastante bien Ahí está Yo diría que vamos bastante, pero que bastante bien Ahora cojo unos clavos No sé si gastar más clavos en esto O mirar alguna otra cosa más A ver qué teníamos El compostaje Los desechos orgánicos Que necesitábamos Ramas Y ya, pero esto es pasto fresco No tengo pasto fresco todavía El extracto de semillas Lo tengo Vale, o sea que por aquí está Guay la cosa Luego por aquí Necesito Con uno de estos Y una piedra De estos que teníamos ¿No? Ya tengo dos de estos Y... ¿Dónde dejé la piedra? Creo que la piedra la dejé aquí dentro Si cogemos la piedra Oye, iba a dejar ya esto ¿No? Sí, se me complica Se me está yendo hoy Hoy se me está yendo Venga, terminamos de hacer la piedra afilar Y lo dejamos Aquí nos vamos con la lluvia Me animo Me animo Te pones Haz esto Haz lo otro Haz aquello Haz lo del más allá Y claro Haz dos piedras por cada uno O sea que perfecto Buenísimo esto Buenísimo Venga Dale otro ahí Dale otro ahí Sí, estaríamos cansados No te preocupes Buenísimo Buenísimo Bueno, pues yo me voy a la cama Vamos a descansar Son las 7 de la tarde Me da un poco de pereza El irme a la cama ahora Tengo agua 14 de agua Esto te lo bebes A su vez esto lo metemos Vale, yo me voy a quedar aquí Gestionando un poquito El tema del agua Para tener para más cosillas Ahí estamos Y nos vamos a ir con el próximo No vamos, no vamos Que medio, que medio, que medio Adiós, adiós Nos vemos con más Con calvitos a domicilio El próximo día Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós